El estar siempre fatigado no es normal. Estamos de acuerdo que el no comer a tus horas, el no descansar lo suficiente y el hacer ejercicio son motivos para estar cansado, pero hay cosas que no tienen nada que ver con esto. Y se pueden mencionar mil cosas, problemas cardíacos, problemas metabólicos, problemas renales, pulmonares, problemas psiquiátricos, pero hay algo lo cual quizá no estás considerando. Una de las causas más comunes de fatiga es que te falta hierro. ¿Quién lo diría? La OMS cataloga la deficiencia de hierro, como una de las deficiencias más comunes de encontrar. Pero oye, ¿qué va a ser el hierro en tu cuerpo? Recuerda que tienes algo llamado glóbulo rojo, el cual tiene algo que se llama hemoglobina, y para que funcione la hemoglobina necesitas hierro, y al final del día tu glóbulo rojo es el que lleva el oxígeno a las demás partes de tu cuerpo. Es importante. E incluso la deficiencia de hierro te lleva a algo llamado anemia ferropénica. Uy. En palabras más sencillas, si te sientes muy cansado, por varios días, si debes ir al médico.